Señor Luis Abinader, póngase a gobernar su país, porque mire lo que está pasando. Yo no creo que esos militares que salieron corriendo sean cobardes, ni corren por cobardía. Ellos le están huyendo al director de migración que dos guardias que se fueron a defender de una agresión que querían entrar sin documento, y Enrique García lo mandó a cancelar a los dos guardias, y lo votó. Sí, señor, el director de migración. Entonces, si a él le pasa algo, un raguño a uno de esos haitianos que le entraron a pedrar a la policía y a la guardia, óyeme bien, cancelan hasta el general que está comandando ahí en la provincia de Santo Domingo. Por eso la policía hizo, para ellos sobrevivir, salir huyendo, porque hay una política de traición a la nación, y es régimen político, porque si hay un régimen político, y como la guardia depende del sistema político dominicano, sus decisiones no están en manos de ella, sino de políticos ladrones.